La siguiente lección es importante. ¿Vela se pone brillo labial en medio de mi clase? Pondré fin a esto. ¡Perfecto! ¿Y el resto? Uy, bien. Debió colarse en mi bolsillo. ¿Y? Bueno, así que se destapó la olla, ¿eh? Ahora todo esto es mío, ¿ok? Casi olvido esto. ¿Estás contenta? Claro que sí. ¡Urgh! ¿Y tú, Betty? ¿Contrabandeando sombras de ojos? ¿Quién, yo? Todo lo que tengo es esto. ¡Qué buena estudiante! Y de vuelta a la lección. ¡Uf! Por suerte no miro muy de cerca. Habría visto que mis crayones eran maquillaje disfrazado. ¿Qué tipo de crayones son esos? Para hacerlos, usa una cuchilla para cortar la envoltura. Quita el crayón y pon tu lápiz de maquillaje. Luego usa cola transparente para sellar la envoltura. Rápido, que no se seque. Bien, solo un paso más. Oculta bien la madera. Y pégalo de nuevo en la caja. Este truco es genial. ¿Chicas? Tomamos nota y ya, ¿ve? Oh, muy bien, entonces. Puedes entrar. Veamos si quieres maquillarte en secreto. ¡Lo sabía! Corrector, consérvalo. Pero el esmalte de uñas está prohibido. ¡Vamos, fuera! ¡Es muy mala! Un segundo. ¡Tengo una idea! ¡Sí, esto servirá! Bien, abro esto y lo vierto en un cuenco. Dejaré esto a un lado. Y ahora mi esmalte de uñas. Lo verteré en la botella del corrector. Allí va. Adoro este color. Eso bastará. Ahora pondré el aplicador otra vez. ¡Listo! Terminé. No se dará cuenta. Hola, ¿cómo estás? Es mi oportunidad. Voy a pintarme las uñas. Sí, acerté con el color. ¡Wow! ¿De dónde sacaste eso? ¿Lo colé? ¿Y ese olor? Es solo un corrector. Tenga, revise mi bolso. Déjame ver. Bien, estás bien. Ve adentro. ¡Alto ahí! Déjame revisarte. ¡Uh! ¿Qué es eso? ¡Código rojo! ¡Tenemos un caso! ¡Sáquenlo! Quería colar maquillaje en su mejilla. Clase. ¡Hola! A maquillarme. Retocaré mi lápiz labial. Lo gasté besando esa mejilla. Ah, mucho mejor. Oye, ¿qué piensas? ¿Se ve bien? ¿De dónde lo sacaste? ¡Tarán! Zapatos con lápiz labial. Toma, pruébalo. ¡Oh, vaya! Casi lo olvido. Tengo que poner esto en la caja. ¡Oh! El escáner no se activó. Tengo una idea mejor. Lo esconderé. ¡Perfecto! No hay manera de que el escáner lo encuentre. ¡Oh, no! ¡Se activó por mí! Hola, señora. ¿Cuál es el problema? ¡Ah! ¡Soy inocente! ¡Lo juro! No puedo creerlo. ¡Oh! Definitivamente no quiero que eso suceda. Quizás haya algo que pueda hacer. Pondré este trozo de cinta adhesiva de espuma en la funda de mi teléfono. ¡Bien! Ahora despegaré el papel protector. Es hora de agregar mi estuche de sombra de ojos. Muy bien. Pondré mi teléfono en la caja. ¡Sí! ¿No se activó? ¡Oh! ¿Qué hay en la funda? ¿Ves? Es para que sujetar el teléfono sea más fácil. ¡Oh! Bien. Está bien. Toma asiento. Veamos. ¿A dónde va este? Justo ahí. ¡Perfecto! Todo está en su lugar. ¡Oye! ¡Psst! ¡Mira esto! ¡Guau! ¡Tanto maquillaje y perfectamente organizado! ¡Eso es realmente impresionante! ¡Pero espera! Déjame mostrarte esto. ¡Oh! ¡No! ¿A dónde se fue? ¡Encontré tu pequeña exhibición de maquillaje! ¡Conoces las reglas! ¡No está permitido! ¡Oye! ¡Ánimo! Déjame mostrarte mi truco. Primero tomé mi paleta de maquillaje. Y luego un hisopo de algodón. Escogí un color y comencé a frotar. Usé un hisopo de algodón para cada color. Me aseguré de realmente empaparlos de maquillaje. ¡Y voilà! Toda una paleta de maquillaje en hisopos de algodón. Ahora puedo usar cualquier maquillaje de emergencia que necesite. Y tengo todo el arco iris de colores a mi disposición. ¡Wow! ¡Me encanta esta combinación de colores! ¡Muchas gracias! Mis ojos se cierran solos. Esta clase es como melatonina verbal. ¿Cuánto tiempo dormí? Solo falta media hora. Ser creativo es difícil cuando tienes sueño. ¡Mira! ¡Kevin está aquí! ¡Esa cara siempre me despierta! ¿Mi cabello está bien? ¡Ah! ¡Parezco una zombie! ¡Annie! ¡Annie! ¿Me hablabas? Me pareció oír mi nombre. ¿Cómo te ves tan bien? No hay maquillaje a la vista. ¡No hay maquillaje a la vista! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué sucede aquí? Está aquí... ¡Sombra de ojos secreta! Toma un borrador normal y dibújalo un rectángulo. Ahora quítale esa parte y coloca tu sombra de ojos favorita. Aplástala y nivela todo. Ponle el cartón para disimular. ¡Qué bueno que me traje mi pincel! Un poco de esto hace milagros. ¿Bonito, no? Ya no me veo cansada. ¡Listo! Cerraré esto. ¡Ingenioso! ¡Hola! ¿Podrías pre... ¡Wow! ¡Tus ojos son hermosos! ¡Son los más bonitos que haya visto! Ya lo sabía. ¡Wow! ¡Kevin está enamorado de mí! A veces hace falta un retoque rápido. Debo apurarme. ¿Jennifer? ¡Ehm! 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 ¡Estoy leyendo! ¡Jovencita! ¡Conoces las reglas! ¡Oh! ¡Vaya que las conozco! ¡Jennifer! ¡Ehm! ¡No mire! ¡No mire! ¡Ah! ¡Me rindo! ¡Nunca la atraparé! ¡Me estoy tan aburrida! ¡Qué mal que no puedo usar esto! ¡O tal vez sí! ¡Ya lo tengo! Toma un marcador normal y quítale la etiqueta. ¡Esto debe irse! Toma tu rímel favorito. Y ponle pegamento aquí. Después pégale este plástico. Y la etiqueta del marcador. ¿Marcador o maquillaje? ¿Cómo saberlo, no? No puedo vivir sin mis pestañas largas. ¿Ni siquiera se dio cuenta? ¡Ah! ¡Un trabajo bien hecho! Me veo bonita, ¿no? ¡Jennifer! ¿De dónde salieron esas pestañas voluminosas? Veamos, ¿qué puedo encontrar? No veo maquillaje. ¡No lo entiendo! Mis poderes necesitan unos ajustes. ¡No! 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 Gracias por ver el video.